Bueno, Palo a Palo, como siempre cumple con sus compromisos, dijimos, gana Loma la última, sale séptimo, y viene el chiste de Clara Barberi. Y bueno, a Clara Barberi hemos llamado porque el Loma le ganó, a Belgrano nomás 2-0, y Clarita está en línea, pero bien acompañada, bien acompañada por una gran amiga, una vieja amiga de la casa, Flor Villalba, a quien extrañamos, y hoy debuta en Palo a Palo, Pili Díez también. ¿Cómo andan, chicas? Hola, Claudito, querido, ¿todo bien? Muy bien. Hola, Claudio. ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Están contentas? Sí, nosotros muy contentas, acá Pili es de la Intermedia de Lomas, que es el clasificable de OV, y acá con Florcita, que somos representantes de la primera en este caso, festejando el set nuevo puesto, que es el mejor lugar, por si de alguna manera, de la tabla que logramos, desde el 2012. Muy bien, muy bien, exactamente. Un crecimiento. Pará, pará, a todo esto estamos festejando el ascenso de Lomas B a la primera C, así que el club es una fiesta hoy. Exactamente, exactamente, sí, sí, muy bien, me gusta eso. Y ya que estamos, recién me decías, para presentar la Pili en sociedad, ¿no? Me decías recién que era la dueña de... El látigo Amadado. Muy bien. La mejor jugadora del club, o sea, tiene el mejor barrido Amadado del club. Muy bien, así me gusta, bien. Así la presentamos nomás. Muy bien. Y así todo tiene, ¿cuántos goles, Pili? Cinco. Cinco goles en este top 10 de Barriga de Corto Amadado. Increíble. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, muy bien. Nueve partidos aparte, muy bien. Bien, bien, bien por Pili. Podés prepararse el palo a palo por látigo y látigo. Me parece buena idea. ¿Por qué nos renovamos el año 30? Claro, claro. Para la temporada que es una filia ahí de conductora, ¿vos también, Claudito? Me gusta esa, ¿eh? Me gusta esa. A ver, si te animás, vamos, ¿eh? Vamos para adelante, ¿eh? Vamos, vamos. No lees la mano que te agarra el codo, Claudio. Y bueno, es una amiga, así que está todo bien, no pasa nada. Con los amigos no pasa nada. Bueno, a ver, cuéntame un poquito del partido, un poquito nomás, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Fue un buen triunfo el día de hoy? Yo creo que sí, la verdad que fuimos muy superiores a nuestro rival hoy. Son cosas que quizás a veces uno no quiere decir o algo, pero creo que jugamos mucho mejor que ellos en muchos momentos del partido. Este, respetando nuestro plan de juego, con jugadoras en un nivel muy alto, muy poco tiro al arco, que eran cosas que no iban pasando. Quizás no fue así con el tema de los cortos en contra, pero creo que crecimos un montón en ese sentido. Así que creo que el triunfo fue completamente merecido, porque jugamos muy bien, respetamos lo que teníamos que hacer. Y nada, llegaron los goles temprano, cosa que no nos pasa muy seguido. Y se nos dio, se nos dio ganar y llegar a un séptimo puesto, que quizás para algunos no sea lo mismo, pero terminar séptimo octavo hoy a Lomas no le da lo mismo. Y también tenemos la valla menos vencida, que Clary no le está diciendo para eso ser humilde, pero tenemos la valla menos vencida del campeonato, que nada, para nosotros es un orgullo, así que eso también hay que resaltarlo. Vos sabés, Florcita, que me lo sacaste, te lo iba a decir, sabés que hay conexión. Dice, tengo que hacer látigo y látigo. Totalmente, te lo sacaste de la cabeza, muy bien lo tuyo, muy bien. Sí, es verdad, la verdad que, o sea, uno puede mirar un poco el séptimo puesto como algo no tan bueno, pero cuando mirás un poquito los números, creo que faltó un poquito el gol, eso sí, lo decíamos ya en otro llamado, pero el arco estaba bien, lo defensivo estaba bien, porque, bueno, como decía bien Flor recién, nueve goles en contra, contra once de Muni y de Nación, mirá qué nombrecito que te digo, ¿no? Así que, bien, bien, muy bien, bien por Clary también. Bueno, y a ver, ¿quiénes fueron los puntos altos del día de hoy? Conteme un poquitito. ¿Quiénes se portaron bien? ¿Quiénes anduvieron muy bien hoy? Y quizás sea redundante, pero yo siempre te nombro a Valentina Marcucci como un punto muy alto. Creo que hoy está entre Valen y Abus Albertario, que jugaron un partido excelente. Agustina, sobre todo, que hizo gol. En realidad ya había hecho dos goles, pero bueno, por cuestiones de arbitraje y otras cosas, que no sabemos bien qué pasó. Nos saludan un gol que fue... Toda la banda le digo, ¿qué pasó, Flor? No sabíamos cómo hacer para reposicionar al equipo y defender porque no nos habían cobrado gol y era un gol, o sea, bastante lícito por lo que creíamos nosotras y por lo que decía el banco. Pero bueno, nada, los árbitros no dieron tiempo a protestar o a consultar. Y nada, la verdad que, volviendo de las figuras, creo que Abus hizo un gran partido hoy, marcó una gran diferencia física, que creo que Belgrano la sintió. Y nada, la verdad que marcando goles, a nosotros nos suma muchísimo tener una jugadora de selección que marque esa diferencia. O sea, hoy se lo voy a dar a Abus, pero medio compartido con Valen, que también a nivel táctico hizo un gran partido. Bueno, ambas hicieron goles, así que bien por ellas. Y Albertario... Claro, el otro gol fue Valen. Bien, bien. Y Albertario, yo quería decir, la vez pasada también la convocaron y empezó a hacer goles también. La motiva esta chica el tema de la Celeste y Blanca, parece, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que a cualquiera que tiene ese voto de confianza, de estar en una lista, no te lo tomás de cualquier manera, te cambia el ánimo, te cambia un montón de cosas. Y nada, por suerte, desde que volvió a entrenar y yo creo que hoy está más metida que nunca y sabe que se quiere ganar ese lugar en las listas, ha subido un montón el nivel acá en el club. Y a nosotros nos sirve muchísimo, es una jugadora que cuando está metida es letal, así que tenerla tan enchufada y más haciendo goles, al club le suma un montón. Bien. A ver, y mi compañera, a látigo, a látigo, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué fue lo mejor del equipo hoy? No, Pili querrás decir, eso no, ¿no? No sé, la que quiera venir a hacer látigo, a látigo. A ver, ¿qué quiere? No, para mí, bueno, yo, no, mentira. Yo no le metí ningún gol en contra a Cláter, así que cada vez que no hago eso me lo ve contenta del partido. Pero, sí, pues después me reta, me dice que no quiere sumar a mi amiga, y no. Y si, no sé, es jodida la petiza. No, no. ¿Sos jodidas las petizas, no sé? No, no, ¿cómo petiza? ¿Petiza? ¿Petiza? ¿1,59? ¿Qué te parece 1,59? No, digo, es un duelo ahí, ¿no? Entre, entre te dos es un duelo. ¿Quién es la más petista? No, ¿cómo duelo? ¿Gano por Aspano? ¡Ay, me saca de la cabeza! ¡Gano por Aspano! Tengo 5, 6 centímetros de más, olvídate. Bien, bien, ahí viene. Y ponga la altura, vieja. No, 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 no. Con Clary, Clary y yo pensamos muy igual. Así que, si bien, creo que todo el equipo tuvo un partido bastante alto hoy. Y también le agregaría a Clary, porque, bueno, a Clary no le gusta, ¿viste? La que jugó bien, pero claramente por algo la baja menos vencida. Y lo vuelvo a repetir, porque me parece que es un punto súper importante. Porque la tengo acá mi rabino ahí en el fondo, que me saca pelotas de la línea. La línea, la raqueta. Exactamente. La que defiende los cortos. Pero, no, también Auk tuvo un partidazo, se la ve re motivada y re metida. Y ojalá que le vaya muy bien en el torneo, porque a nosotros es algo que nos gusta y que empoderamos a nuestras jugadoras. Que cuando están en el seleccionado, no, simplemente desde el club siempre se las apoya y se trata de que estén en una situación más cómoda posible para que puedan venir al máximo en el seleccionado. Porque es un orgullo para nosotros. Y también la pioja que hace el lado de trabajo dormida, que nadie lo ve por ahí. Y hay que tener como muy buen ojo para darse cuenta que es una jugadora distinta y para mí es una de las distintas del equipo. Ahora le quiero preguntar a Pili, ¿no? Porque primero, Pili, ¿cuál es la más petita de las dos? La duda que me quedó. No, no, Piliosita, Piliosita por grande, por grande, si por afán es el equipo, el club, no sé, el plantel. Creo que las de novena están más altas. Y no sé que le están dando a las nenas ahora, pero están todas reales. En mi época no existía eso. Mirá si tu vieja hubiera tenido lo que hay ahora dando vueltas, ¿no? Lo que sería, sería como Albertario más o menos. No sé, Chiquita sería el basquetbolista, imagínate. Bien, bueno, y hablando de eso, ¿no? Capitana, porque la capitana también, tampoco es que viene un envase muy grande. Digo, no, se da vuelta a la capitana y le tiene que dar una indicación a Forcherio, a Albertario, a Jorge, todas unas cosas, unas torres. ¿Cómo hacés que te subís a la escalera? No, pero, yo no me achico ante nadie, o sea, no me achico ante los rivales, no me voy a achicar ante mis compañeras, olvídate. No importa, en este equipo no importa la altura. Pero si le tenés que decir algo al oído para que no se escuche el rival. ¿Qué hacés? ¿Te subís? ¿Cómo hacés? ¿Se da caballito? Sí, pego unos leves saltitos ahí, se los digo, pero o ellas se agachan y eso me hace sentir peor, porque después se ven las fotos y no queda bien. Bien, bien, bien por ustedes. Bueno, digamos para cerrar un poquito con el partido de hoy, ¿qué les queda del torneo, no? Porque, y hablando un poquito en serio, no puedo parar yo, pero bueno, ¿qué les queda? Porque hicieron un gran primer torneo, la primera parte del año, una gran primera parte para mi gusto, se durmieron un cachito en el arranque, cosas que a veces pueden pasar, y la verdad que terminan bien. A lo mejor, como decíamos antes, a lo mejor hubiera estado un poquito más arriba si metían algún triunfo más, pero me parece que es un gran año, pero, ¿ustedes cómo lo están viendo? Hola, ¿se escucha? Porque se cortó un poco al final. Ah, está, no me escucharon, no, decía, decía... No, no te escuchamos el final. No, no hay problema, digo, que hicieron una gran primera parte, un muy buen final para mi gusto, y un bache ahí en el medio, que a lo mejor si hubiera metido algún triunfo, otra sería la posición en la tabla, pero les preguntaba a ustedes, ¿cómo ven ustedes el año? ¿Cómo lo evalúan? ¿Lo ven como un gran año? ¿O se queda con un poquito de sabor amargo por algunos puntos que se escaparon ahí en el medio? Y yo creo que sí, que hoy en día quizás nos planteamos ciertos partidos que decimos no podemos haber perdido esos puntos, pero creo que los puntos que se perdieron no se perdieron mal porque no hicimos un buen partido, y creo que los rivales que nos ganaron, nos ganaron bien. Creo que hay que ser objetivos en ese sentido, y no decir que nos rodaron, que jugamos bien y el otro equipo jugó mal y nos ganó. Creo que los partidos que perdimos, hicimos muy buenos partidos, pero quizás nos vimos concretar el gol, o situaciones en las que otros equipos siguen a superiores a nosotros en este momento. Creo que lamentamos mucho la derrota contra Muni, que no habíamos jugado mal, y nos hacen un gol faltando minutos, y creo que Muni no había jugado su mejor juego en su momento, y nosotros habíamos jugado un nivel muy alto, y no se nos dio, tuvimos muchas chances y no las pudimos concretar. Y quizás se puede decir también arquitectura y sitios, que fueron partidos que los habíamos planteado muy bien, y que no se nos dio. Pero más allá de todo, creo que el año tuvo muchos altibajos, pero a la vez cosas muy buenas. Por suerte pudimos terminar estos 3-4 partidos jugando a lo que nos propusimos, a lo que nos pedía el entrenador, que a veces es muy difícil llevar a la práctica lo que te piden o lo que te enseñan. Y también, a ver, hay que darle lugar a esas jugadoras que son muy jóvenes, que de a poco van tomando ritmo en la primera de Lomas, que más allá de todo lo que haya pasado estos últimos 8 o 9 años con Lomas, no es fácil jugar en la primera de este club, y de a poco creo que estamos formando jugadores, porque, a ver, que la intermedia haya entrado en un play-off hoy, significa que el club le está dando muchas posibilidades a todas las divisiones, tenemos un equipo que acaba de ascender, y creo que son un montón de cosas las que hacen a este año, y no simplemente los resultados que obtuvo Lomas A en un top 10. Claro.